Y nosotros no vamos a permitir que se ajuste, se siga ejecutando sobre el salario de los trabajadores. Porque no damos pan, porque no llegamos a fin de mes, porque no podemos pagar alquileres, porque no podemos tolerar seguir trabajando en estado de esclavitud y calladitos la boca. Por a ver qué dice el jefe, el director, ya no toleremos más, ya no le tenemos miedo. Ya salud pública de la necesidad que estamos viviendo, de no poder llegar a fin de mes, de no poder sostener a nuestras familias. Se les terminó. Hoy no hay otra forma de negociar que no sea en el lugar que corresponde con quienes corresponde y con los porcentajes que corresponden. Para todos igual. Desde lo que salió publicado anoche, de que estamos convocados, de igual manera hoy tuvimos asambleas y se están haciendo asambleas en todos los hospitales, porque no solamente es la convocatoria, sino también lo otro de la aceptación de renuncias. Y hoy en esta mañana pasaron situaciones particulares donde se les solicita, no solamente las renuncias individuales, sino que también se afirmó que iban a tomar algunas de esas renuncias, que nosotros las consideramos a modo castigo. Y en realidad, quien orilló a los trabajadores a presentar las renuncias, a tomar medidas de fuerza, a que 30 hospitales se levanten en lucha, la responsabilidad es del gobierno y no de los trabajadores. Entonces empezar a hacerse cargo, que a esto hay que resolverlo en el ámbito que corresponde, con los gremios como corresponde, y no a espaldas como están haciendo desde ayer, levantando teléfono, queriendo arreglar con sectores de enfermería, queriendo arreglar con el sector médico, por fuera del resto de trabajadores, como que si el resto estuviera bien paga, o como que si hubiera trabajadores que merecen ganar más, y el resto menos. Todos los trabajadores en la provincia, somos 30 hospitales, hoy se planteó en nuestras asambleas, recomposición salarial para todos, para las dos leyes, no la 1904, y con algunos sectores, y no con todo la 1904, como pasó hoy, como pasó ayer en Bariloche y en Roca también, en Roca hubo una compañera que agarró, fue y dijo en su asamblea, a mí me llamaron por teléfono, me dijeron esto, esto y esto, así que bueno, no lo aceptamos de ninguna manera. Este tipo de acciones saben que genera, y se lo decimos, es ponerle nafta a toda esta lucha y a todo este enojo, porque lo consideramos un maltrato.